de la aspiradora. Primero que todo, comencemos por localizar las partes de la aspiradora. Después de abrir la caja, debe colocar las siguientes partes. Primero, encuentre la caja de accesorios que incluye las siguientes partes. Tuvo de aluminio de dos piezas, accesorio de piso, cepillo para el polvo, accesorio para tapizados y boquilla para las esquinas. Luego, localice la manguera disipadora de estática. Ahora, busque la aspiradora. Después, localice el cable de extensión de 50 pies. Y finalmente, el kit de material informativo que incluye un microfiltro intercept de repuesto, un volante de inicio rápido y un manual del propietario. Por favor, tómese un momento para completar y enviar la información de registro. Ahora, revisemos las partes de su nueva aspiradora para ver si existe alguna grieta o daño por transporte antes de ensamblarla y usarla. Comience por retirar la tapa superior. Retire el microfiltro de tela que contiene el microfiltro intercept colocado en su interior. Luego, retire el microfiltro intercept del microfiltro de tela. y por último, retire el filtro tomo que está en la parte superior del motor de la aspiradora. Revise cada filtro para ver si tiene algún daño o desgarro. Y si todas las partes parecen estar en buenas condiciones de funcionamiento, entonces, vuelva a ensamblar los filtros en el siguiente orden. Primero, empuje el filtro domo en la parte superior del motor de la aspiradora. Luego, inserte el microfiltro de tela asegurándose que el borde del filtro cubra completamente el borde de la aspiradora. Recuerde nunca usar un microfiltro intercept sin el microfiltro de tela puesto que el empaque de goma de filtro de tela proporciona el sello para la aspiradora. Luego, inserte el microfiltro intercept dentro del microfiltro de tela. Vuelva a colocar la tapa superior finalmente. Ahora, voltee el cuerpo de la aspiradora y retire el filtro de escape. La Linebacker y QuietPro BP no tienen un filtro de escape reemplazable. Revise que el filtro de escape no tenga grietas o daños. Luego, vuelva a colocar el filtro de escape. Ahora que usted ya localizó y revisó todas las partes, vamos a ensamblar la aspiradora para ponerla en funcionamiento. Con la aspiradora de espalda en posición vertical, localice la manguera e inserte el mango con el codo giratorio en el orificio de la cubierta superior presionando firmemente hacia abajo. Todos los accesorios caben en los espacios del cinturón para tener un acceso fácil. Tome cada uno de los tres accesorios y colóquelos en las ranuras o espacios del cinturón. Para ensamblar el tubo de aluminio de dos piezas, conecte los extremos rectos asegurándolos con el botón de seguro. Para asegurar los accesorios al tubo de aluminio, simplemente afloje la tuerca de plástico que está al final del tubo, inserte el accesorio y vuelva a apretar la tuerca. Para asegurarse que el anillo de cobre se mantenga en su lugar, nunca retire la tuerca. Los tres accesorios están diseñados para ajustar, sea en parte final del tubo de la aspiradora o en el extremo de la manguera de la aspiradora. Asegure la parte superior del tubo en el extremo de la manguera de la aspiradora. Música 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 Música